En el momento en que estamos atentos, a un empresario, eso fue que nosotros no nos estamos hablando de algo y no sé si estamos hablando de algo, pero vamos a seguir trabajando para construir la mejor opción. Pero creo que el coro es, el coro es, el coro es el coro es el coro, el coro es el coro, el coro es el coro, el coro es el coro. ¡Muchas gracias! Es un estilo muy barrabalero, muy de la pepa, muy de las canciones, de la cual nosotros nos ha llevado a hacer lo que sea. Y el público es en la queraceta. Que mis compañeros me van a ayudar y el público también, creo que está convencido de todo, que me gusta también. De seguir siendo cuarteletero. Creo que ustedes, Navarra, han sido para mí, ¿no? El único grupo que pudo incursionar en distintos, no sé, en tratos sociales. En tratos sociales, sí. Y como que la gente va a divertirse y a pasarla bien. Somos de Córdoba, vivimos en cuaderno de Córdoba, no nos vamos a ir nunca del cuaderno. Y como que la gente va a divertirse y a pasarla bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!